Las miradas en el derbi del Atlético de Madrid y Real Madrid sin duda estaban puestas en lo que podía ser Vinicius Jr. y la polémica de sus bailes. Desde el inicio cuando el Real Madrid llegaba al estadio, la afición colchonera ya hacía cánticos para nada amigables en contra de la estrella del Real Madrid. A pesar de los cánticos Vinicius llegaba tranquilo al estadio y antes de saltar al campo era saludado por Mateo Uscuña, su compatriota quien lo recibía con un baile, como muestra de apoyo de lo que venía sucediendo. En el campo el Real Madrid se impuso 1-2 y uno de los goles los marcó Rodrigo. El compatriota de Vinicius quiso celebrarlo con un bailecito en el Metropolitano y lo hizo junto al protagonista de la polémica. Vinicius no marcó pero se dio lujo de bailar en el Metropolitano que provocó esta reacción en la afición colchonera. Vinicius vivió con intensidad clásico y por ahí se mandó una que otra actuación. Por esta razón la afición del atleti se metió con Vinicius y le dedicaron unos lamentables cánticos que para nada se puede injustificar. Aproximadamente 500 seguidores del Madrid empiezan a alemar a Vinicius y le ocurre esto. Unos cánticos por los que la liga se ha pronunciado y van a ser denunciados. El atleti puede ser duramente sancionado por este motivo.